¿Qué pasa si una pieza o una máquina deja de funcionar en una fábrica? Imaginemos que una pieza o una máquina deja de funcionar en una fábrica y esto produce una parada importante de la producción que se debe solucionar lo antes posible. Por un lado, queremos evitar el desplazamiento del personal cualificado y por otro, queremos solucionar al momento la incidencia con el personal disponible. AR Remote Assistance es un sistema de realidad aumentada que se ejecuta en wearable devices y que es capaz de poner en contacto a un técnico con un experto de tal forma que el experto sea capaz de ofrecerle indicaciones al técnico de una forma completamente diferente pudiendo incluso mandarle indicaciones de realidad aumentada de forma que el técnico podría ver cómo se resalta la palanca o el botón o lo que sea que tiene que accionar. Este sistema se complementa con el envío de imágenes, vídeos, planos e incluso animaciones 3D en tiempo real. Gracias a AR Remote Assistance, el operario puede seguir las indicaciones y solucionar la incidencia de forma autónoma, sencilla y guiada. Además, se reduce el desplazamiento de personal experto y se mejoran considerablemente los tiempos de solución de incidencias. Gracias. 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 Gracias.